Nació el 14 de abril de 1947. Fue en su juventud jugador, desempeñándose en el puesto de portero. Su época más recordada en esta etapa fue jugando para el Atlante, en el que debutó a los 18 años. Cuando era portero del equipo Atlante tuvo la oportunidad de jugar contra Pelé. También vistió la camiseta de los cañeros del Zacatepec, del Atlético Español y en la selección mexicana.